Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos aquí en Incongruente Games y voy a jugar un videojuego que de como... que serán unos 12 años que no lo había visto y lo encontré por casualidad buscando imágenes en Google básicamente este juego es W Dragon pero con patines lo difícil de este juego no son los... no son los jefes es llegar a ellos, pasar estos pequeños stages que están llenos de trampa que te darán pues caer y perder y enemigos por donde sea, chat, como ese pero está muy bueno, yo recuerdo este que lo jugaba con un... con un primo en la casa de un primo no tenía este cartucho y ya desde ahí ya nunca lo vi en ningún lado a nadie se lo vi este juego es un poquito raro yo creo no sé si alguien lo conocía vamos a pegarle a estos cuates para escoger tenemos a 3 está este gordito que es un poquito más fuerte pero es muy lento y otros dos que son más... más rápidos hay una chica que es más rápida y otro pero no... casi no lo uso ese vamos a ir por acá esquivando los... las cosas que nos pongan acá para morir oh, no... shit oh, esa patada se parece mucho a las de Double Dragon vamos a eliminar a este que luego se ponen rebeldes no sé si son... shit no sé si son estas o estos mejor una por una porque si no ahí está shit listo vamos para acá y me subo en la vida aquí vamos por la orilla porque avintan unas bombas que hacen agujeros y si caes pues otra vez del comienzo todo ahí está pasamos sin problemas oh, genial voy a una vida, menos ah, no, mira, me dejaron desde acá está bien acá está bueno el ritmo que tiene en la música voy a brincar con este, ¿verdad? hay que tener cuidado entonces ahí oh ok y es el primer boss hay que primero matar a estos cuates que molestan mucho oh, ahí está el jefe es el que está allá arriba dando orguines con su nativo o lo que sea que tenga listo listo uy, uy, uy este fue un tipo de defensa o algo raro ok, no me permite golpear ah bueno, bueno, bueno ahí está uno dos shit faltaba uno tres ah, no ahí está ahora sí vienen mero mero y este básicamente con un especial ahí está tengo como supuestamente tres movimientos especiales esperen un segundo tengo que hacer un pequeño save por si me matan ahí está y aquí están los tres está Tibures Hot Flash y Rockers vamos a escoger a Hot Flash porque me parece que la que viene es de velocidad sí oh shit ok ah, bueno aquí el chiste es no caer oh, ahí está oh, vienen estos cuates shit oh oh, bueno stage otra vez del comienzo deja hacer un pequeño save por si me matan ¿dónde está? ahí está ah, bueno bien, hasta ahorita voy bien toma un codazo shit ok, ahí está vienen acá unos motociclistas creo que no se pueden matar simplemente es esquivarlos y ahora uy ok, viene este fuego voy a saltar como locos acá shit 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 oh barriles, barriles y creo que ya viene el boss ¿o no? sí este básicamente solamente es ponerse aquí abajo y saltar la única bomba que pasa y puedes aguantar hasta que se vaya creo que le falta poco ya ahí está hace su pose de victoria vamos al otro ahora con qué equipo vamos con rockers ahí está maniacs este es el último jugador y aquí las cosas shit toma aquí sale petróleo ah bueno ¿cómo se esquiva eso? uh uh aquí hay que tener cuidado con esos tipos porque igualmente caes y mueres ahí vamos por acá uh shit vamos 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 otra vez este tipo ok viene otra vez estos oh fuck se van a matar ya listo listo ahora vamos para acá adentro vamos a hacer un pequeño 6 las moscas un poco salto ahí está toma toma uh shit no 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 ahí está oh otra vez otra vez a pelear vamos a perderlo de acá shit oh no lo van a matar lo van a matar ya ok ok otra vez acá a ver tienen más cuidado con estos el agua el agua ok está ahora sí vamos para allá un poco salto ahí está aquí hay que tener cuidado porque un poco ok una dos y ahí está oh casi una dos y vámonos ahí está otra vez estos nada bueno ha venido el jefe que vencerá esta primero oh oh listo shit ahí está una más creo no ahí está shit oh mírala demonios ahora no puede ser esto posible ahí está tuvo que gastar un especial pero ni modo y el mero mero uno shit ok otra vez acá a ver si ahora sí rayos con este ahí está vamos a ver si este ahora no está ya está uno dos ahí está ahora sí vamos con el cuatro y vamos a escoger ahora otra vez a hot flash shit ok fuck oh otra vez otra vez estas cosas ahí está y ahora que viene motocicletos ahora avintan bombas ya se desvía acá vamos por abajo shit ahí está pasamos bien ahora que uy uy vamos por acá vamos por acá oh estamos en el límite ok oh bien 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 uy ahí está shit no se puede matar no ahí está llegamos oh oh shit y creo que ya viene el jefe el mero mero boss que es un camión el chiste también es aguantar y evitar sus estas cosas guerra oh ahí está uy shit oh oh uno dos shit no tengo vida Ok, se fue 5-1 Vamos a escoger a Rockers Violators Ok Vamos a hacer un pequeño save, pues, y las moscas Vámonos Ok, acá vienen unos, ¿seguro? Sí Listo ¡Shit! ¡Uy, uy! ¡Listo! ¡Listo! ¡Shit! 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 Voy a saltar acá, otra vez vienen estos enemigos. Vamos despacio porque si no mantengo vida. Ok, vamos a hacer un pequeño save. No. Tengo que tener cuidado por acá. ¡Ah, fuck! Bien, otra vez acá. ¡Ah! ¿Otra vez? Vamos a ver aquí que falla. Ahí está. Aquí es lo bueno. ¡Qué demonios! ¿Una vez más? Ok, sin comentarios a eso. ¿Una vez más? Uh, ahí está. Ahí está lo feo. ¿Cómo le hago ahí? Ok, vamos allá. Bien. ¡Uyuyuyuyuy! ¡No! ¡Oh, joder! Otra vez. Bien. Ah, cuidado ahí. Es un pequeño save acá. Tengo que saltar acá. Tengo que llegar a carrera. ¿Si no? ¡Shit! ¡Uy! ¡Oh, no! Casi, casi Shit Uy, lo complicado es sacar que No se puede mantener el equilibrio Oh, ahí está, vámonos Ahí está Ok Uy, qué shit ¡No! Ok, otra vez aquí Ahí está, vámonos Uno Dos Siete, tres especies Tres Aquí, vamos ahora para allá Vamos bastante con este Ok, uno Bien, bien Aquí se ve un pequeño safe ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Aquí se ve acá también un pequeño safe ¿Dónde está? ¿Dónde está la balsa esa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene, viene ¿Tiene otra? Sí Oh, joder Ok, otra vez aquí Lo difícil de estar acá en la otra Ahí está Una vez más Ahí está Bien, la primera está bien La segunda La segunda es difícil Listo Ahí está Ahí estamos ¿Ahora qué? Ok, viene el boss No, vienen estos cuatro Otra vez Shit, me está dando Ahí está No, no A ver si me teclea ahí Listo, viene el jefe ¿Dónde está? Ah, trae lancha Bueno Vamos acá para que hagamos un especial Y no caigamos al agua ¿Dónde está? Ahí viene No me salió Ahí está Le pegué Ahí viene otra vez Ok, se me acabaron No se lanzó Lo malo Que no aparece en la vida de él Para ver hasta Para ver cuánto le queda de vida Mi tiempo Sí se está acabando Shit, me pegué Cuánto le falta a este tipo Oh, no, se está acabando el tiempo 40 Sí, él no se mueve Mírenlos, se está pasillando Se está acabando el tiempo Ahí está Uh, 24 Ahora escogeremos a Yo creo que A Rokars Vamos a hacer un pequeño save Para seguir las dudas Con Cabrico Con este Es como un tipo laberinto Vamos Vamos por allá Shit Ok, enemigos Shit Uno por uno Uno por uno Ah bueno Todos se agachan ya Listo Los dos Vamos a ocupar un Pequeño Para rápido Ok, vamos por acá Ahora Shit Bien, bien, bien Shit Ok, llegamos a la puerta Vamos a hacer un pequeño Ok, otra vez Por acá Cinco Uh, uh Bien Aquí está Aquí se un 6 Aquí pues Y las moscas Ahí está Oh, enemigos Otra vez Shit Vientos, vientos Que no se junten Porque si no Van a andar en la corre Oh, este es el tarín Shit Listo Ahora vamos por acá Vamos a hacer un pequeño save Oh, Dios Uh Uh Ahí está Ahora Vamos para acá Bien Acá hay lumbre Un salto Ahí está Una, dos Y se acabó el tiempo Shit Shit Estaba cerca Estaba cerca Oh, shit Ahora sí Un pequeño save Ahí está Vamos a ver Porque se acaba el tiempo Esto ya es contrarreloj Shit Ah, bueno Acá te matan De una esas cosas Vamos otra vez Vamos para allá Vamos para allá Hay que tener verdad Con estas espinas Ay, 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 ay Vamos para allá Shit Uy, 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 uy Vamos a un pequeño save Por acá, por acá Vamos por acá Por acá Ahí está Bueno, estamos acá Vamos a hacer otro save Pues sin las dudas Ok, acá vienen enemigos otra vez Son los que taclean No, no, no Uno por uno Uno por uno No, no No, no No, no Se murió Ahí está Ahora sí Listo Acá se un save Sin las dudas Ahora sí viene el jefe El boss Parece Majin Buu este Vamos a agotar Primero nuestros Especiales Shit Shit Oh Oh Shit Shit Uy, 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 no, me quería corralar ahí Ahí está Me despegué uno, por lo menos Aquí, aquí lo tenemos corralado Lo tenía Chido, chido Oh, joder Qué demonios Bien, una vez más Especiales luego, luego Ah, genial No, no se puede corralar ya en la esquina Vente por la esquina Aquí, aquí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Uno Ahí está, bien, 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 ahí quedate Sí, ya se fue Bien, entonces, ahí quédate Bien, bien, bien Bien, bien, bien Sí, ella se fue No, no, me voy a matar ahí No, no, me voy a matar ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí No, aquí no No, aquí no Muy salvaje ahora No, 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 no no le puedo pegar, no sé si hay más para arriba ahora entiendo porque dan muchos segundos de tiempo es muy tardado vente para esquinar ahí, ahí, ahí quédate shit listo, ahí, ahí bien, bien, bien pero está muy cerca venido a ganar acá voy, 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 corre, corre ahí estamos, a ver, bien bien, bien, bien ya se fue, shit no, ya se fue ahí está ahí está uf hace tiempo que tenía ganas de terminar este juego lo tuvo un primo en cartucho pero nunca lo llegamos a terminar estaba muy difícil esto y aparte que los continúes eran limitados creo que después de tres continúes se regresaban ya a fuerza desde el principio pero ya está así que lo dejo con el final de este juego de roller games de la consola NES de Nintendo y nos vemos nosotros en otro pequeño gameplay de incongruente games bye y 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